¡Hola, Franquito! Estoy feliz de verte. Estaba en mi carrera diaria con los renos. Estamos ansiosos por volar a donde vives en Chile. Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Debes estar preguntándote cómo lo hago todo a tiempo para Navidad. Bueno, ¡Franquito! Tengo mucha suerte. Tengo mucha ayuda de mis elfos. Y de mis renos, por supuesto. Y también tengo un gran libro sobre todos los niños del mundo. Aquí está el tuyo. Tienes 16 años, ¿no? Y te encanta cuidar a los animales. ¡Franquito! Espero que uses la consola portátil del Polo Norte para volver a hablar conmigo pronto. La señora Claus, los elfos y yo tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja!